Renault actualizó en 2019 el vehículo más vendido en Colombia, el Sandero, un modelo que con el pasar de los años se ha metido en el corazón de los colombianos, no solo por su precio, sino por sus prestaciones y desempeño. Hoy vamos a conocer la más reciente actualización, que no solo presenta cambios en diseño, sino también en seguridad y desempeño. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes el nuevo Renault Sandero en su versión Zen, con caja mecánica y motor de 16 válvulas. Aunque la línea de este hatchback sigue vigente después de varios años en el mercado, Renault buscó darle a esta actualización una apariencia más estilizada y distintiva al Sandero. En el frente presenta un nuevo diseño de faros con luz diurna en forma de C, una parrilla más estilizada con algunos apliques metalizados y un bumper más moderno, donde se encuentran las exploradoras circulares, que solo trae la versión Zen. Lateralmente, el nuevo Sandero realmente no presenta mayores cambios, el más destacado son los nuevos rines bitono de 15 pulgadas, las direccionales están en los espejos y aquí lo más importante a resaltar es la buena altura, el piso de 14 centímetros, que lo hace ideal para superar resaltos, incluso cuando va con cupo completo. Atrás presenta tal vez el cambio más importante exteriormente de esta actualización, ya que trae un nuevo diseño de los stops LED, que ahora son más alargados y se incrustan en la compuerta, de resto es prácticamente el mismo carro. A pesar de reafirmar un carácter más urbano y juvenil, el nuevo Renault Sandero mantiene unas dimensiones compactas, ideales para rodar en la ciudad, pues mide 4.07 metros de largo, 1.72 metros de ancho y 1.53 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.59 metros. Está disponible en colores blanco, rojo, gris plata, gris oscuro, azul vivo como este que tenemos a prueba y en negro. Al interior, el nuevo Renault Sandero mantiene el estilo de la actual generación, recuerden que esta es solo una actualización. Aquí lo más destacado es el nuevo volante de 3 radios con algunos acabados metalizados. Al ser un vehículo de bajo costo, eso no quiere decir que sea barato, sino que la fabricación de los materiales es de bajo costo, sigue teniendo plásticos duros por toda la cabina, pero aquí hay que resaltar que Renault ha mejorado muchísimo en las terminaciones y en los acabados. Volviendo al volante, este solo se puede regular en altura y en este lugar encontramos el típico comando satelital, que así lo llama la marca, donde podemos manipular el radio y acero contestar llamados. En el panel de instrumentos no hay mayores cambios, es prácticamente el mismo que ya conocíamos, con los medidores análogos y un pequeño computador de abordo en la parte derecha. Pasando a la consola central, esta versión incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas con la nueva versión de la interfaz Media Nav, donde podemos replicar algunas funciones de los smartphones y que ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Esta versión Zen, que es la más equipada de las tres versiones del Sandero, cuenta además con vidrios y espejos eléctricos, asiento manual regulable en altura, climatizador automático, sensores de parqueo, no trae cámara de reversa y radio de cuatro parlantes, entre otros elementos de confort. Y en cuanto a seguridad, cuenta con cuatro airbags, frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX, cinco apoyacabezas y cinturones de seguridad en todas las plazas de serie, junto con el asistente de arranque en pendientes. Aquí hay un detalle clave en esta actualización y es que ahora trae controles de estabilidad y tracción, excepto la versión de entrada con motor de ocho válvulas y gracias a ello logró tres estrellas en las pruebas de la TINENGA. Pasando a la parte de atrás, el Sandero sigue siendo un auto relativamente confortable, como pueden ver, estoy en mi posición de manejo, tengo buena distancia en las rodillas, dos personas van a ir cómodamente. Realmente no hay mucho que destacar, pues tenemos plásticos duros, los materiales son sencillos y tal vez lo más destacado es el fácil acceso a esta parte. Ya sea por el diseño del carro y porque la puerta se puede abrir más o menos en 80 grados. Ya en la parte posterior, aquí encontramos otras de las grandes virtudes que ofrece el Renault Sandero y es su espacio en el baúl, el cual se accede por medio de este botón en el emblema. Y al interior encontramos un muy buen espacio de 320 litros de capacidad, el cual se puede ampliar hasta 1.196 si desplegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Debajo encontramos la llanta de repuesta. Hablando del motor, aquí encontramos otras de las grandes novedades que ofrece la actualización del Sandero, pues ahora monta un nuevo bloque de 4 cilindros, 16 válvulas y 1.6 litros, el cual desarrolla 111 caballos de potencia y 156 Nm de torque. Este nuevo motor presenta una ligera mejora en el rendimiento frente a los modelos anteriores y va acoplado a una caja mecánica, el Sandero solo se vende con caja mecánica de 5 velocidades, diferente al Stepway que sí se puede conseguir con una caja automática CVT. Los invito a ver el video en la parte superior. Ahora voy a comprobar el desempeño del nuevo Renault Sandero con caja mecánica. Recuerden que las tres versiones vienen con caja mecánica de 5 velocidades, tiene una palanca de cambios muy estilizada y la verdad es que la posición de manejo pues uno queda muy bien ubicado. Que he podido apreciar que las relaciones de caja son muy cortas. Ve, yo acelero. Eso quiere decir que puedo apreciar muy bien las bajas revoluciones para tener un mejor desempeño. Ahora voy a comprobar la aceleración de 0 a 100, a ver cómo le va. Pica muy bien. Segunda a 6.000. Tercera a 80 pide el cambio. La marca asegura que lo hace en 10.8 segundos. Cuarta a 120. Y así hasta llegar a 180 km por hora, que es la velocidad máxima que dice la ficha técnica. Un detalle que me gustó del nuevo Sandero Steadway es que tiene dirección electrohidráulica. Eso lo hace mucho más fácil de maniobrar, sobre todo en espacios más angostos. Algo que me gustó mucho del nuevo Sandero y que seguramente a ustedes también les va a gustar, es que tiene asistente arranque en pendiente en un vehículo de caja mecánica. ¿Cómo funciona? Yo lo tengo frenado en este momento, pongo primera, cuento uno, dos, tres. Y él me da tiempo antes de iniciar la marcha. En resumen, tiene un andar muy cómodo gracias a la blanda suspensión. El control de estabilidad trabaja muy bien en las curvas exigentes, que le aporta una dosis extra de seguridad. Aunque no podemos pasar por alto los acabados que denotan su origen de bajo costo y la falta de algunos elementos de confort, el Sandero sigue siendo un práctico a castback, con un buen espacio interior, pero ahora con el plus de incorporar un mejor equipamiento en seguridad, y una apariencia más fresca. Con esta actualización, el Sandero seguro se seguirá consolidando como uno de los vehículos más vendidos en nuestro país, pues es un carro que presenta una favorable relación precio-producto. El precio de esta versión Zen que tuve a prueba es de $45.990.000 pesos, pero también hay otras dos opciones, Life y Life Plus, desde $38.990.000 pesos, que seguro harán que siga siendo el hatchback preferido por los colombianos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.